¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo del canal Viviendo de Dividendos y el día de hoy les tengo un tema muy interesante. ¿Qué es mejor? ¿Pagar tu deuda o comenzar a invertir? Pero bueno, antes de abordar este tema, quiero decir una cosa. Este canal precisamente fue creado para ver dos cosas. Finanzas personales y cómo crear riqueza desde adentro, ¿OK? Entonces, para mí es muy importante la parte emocional de las personas. ¿Cómo vas a crear riqueza? Pues precisamente estando bien tú, estando bien desde adentro. Y esa es la parte principal de este tema. Pagar la deuda siempre será una mejor opción. Pagar la deuda te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. Pagar la deuda te va a hacer sentirte relajado. Y esa es la parte más importante de todo esto. Obviamente, si lo ves financieramente hablando, las deudas tienen muchísimos intereses. La deuda siempre te va a quitar mucho dinero de tu presupuesto mensual. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí es de pagar la deuda primero, pero también podemos hacer un poco de inversiones al mismo tiempo, ¿OK? Entonces, la prioridad obviamente siempre será pagar la deuda. No hay nadie que se dedique a las finanzas personales que te va a decir, no, tú empieza a invertir y de lo que gane vas a pagar la deuda. Olvídate de eso. Eso no va a pasar. ¿OK? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es pagar la deuda. Tú vas, imagínate que tengas un presupuesto para pagar deuda. Vamos a ponerle el número de 10 mil pesos. Tú vas a, tú tienes unas deudas, son cinco deudas a lo mejor, entre todas son 10 mil pesos mensuales y vas a empezar a pagar esos 10 mil pesos mensuales. Pero, vas a empezar a invertir en algunas acciones que yo te puedo recomendar, que te van a dar ya un dividendo mensual, pequeñito, algunos pesos. ¿En qué situación te pone? ¿En qué estado te pone esto? En una situación de prosperidad. Ya desde que estás pagando, ya estás empezando a recibir tantito dinero, ¿OK? Ahora, tú vas a decir, pero ¿Cómo voy a, voy a invertir dinero si acá tengo todavía los 10 mil pesos de deuda? Pero las acciones son muy baratas. Hay acciones de 300, 400 pesos. Le puedes dedicar una acción al mes, por así decirlo. Y ya vas avanzando, ya te metiste en el mundo de las inversiones. Esa es la parte interesante, porque, bueno, número uno, tenemos miedo a invertir. A lo mejor, pues, miedo, a lo mejor es desconocimiento. Entonces, al mismo tiempo estás entrando en los dos mundos. Obviamente, todo esto parte de tener la disciplina para querer, para querer hacer un futuro mejor, ¿OK? Entonces, mi recomendación, a mí como me ha funcionado es, bueno, estoy pagando los 10 mil pesos de deuda y pago una, compro una acción de 500 pesos, por poner, por poner un número, ¿verdad? Y luego a la deuda obviamente va a ir disminuyendo, ya sea que pague una o pague otra. Hay, hay sistemas que te dicen, paga la deuda más pequeña y luego la que sigue, lo que sigue, luego la más grande, para que empieces a obtener ciertos resultados, ciertas victorias. Pero al estar pagando las deudas pequeñas, ya va a bajar tu monto de 10 mil pesos, puede ser a nueve, a ocho, etcétera. Pero tú ese presupuesto ya lo tienes, entonces no, no te puedes gastar la cantidad que estás orando de esos 10 mil. Entonces, esos 2 mil pesos los voy a agarrar y voy a comprar cuatro acciones de acá. Entonces, la deuda va a ir bajando y las inversiones van a ir subiendo muy suavecito. Quizás en un año o dos años ya terminaste de pagar deuda y tu inversión va creciendo. Ya agarraste vuelo y vas directamente para arriba. Acuérdate que hay que cuidar mucho la parte emocional. Las deudas siempre traen mala vibra. Las deudas siempre te van a tener preocupado, estresado, etcétera, de mal humor. Y eso obviamente que va a impactar en tus relaciones personales. Entonces, en definitiva, sí podemos pagar deuda e invertir e invertir al mismo tiempo de la manera que te estoy diciendo. A mí me ha funcionado. Ojalá que también lo sea para ti. Y bueno, si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Y si te fue de utilidad este video, regálanos un like para que le llegue a más personas. Buen día.